Ya acomodo, ya acomodo, y empezamos a grabar directo Segundo papel picado, ahí está, hacia abajo Tres milímetros a la izquierda, dos a la derecha Ahí está Un año más, celebrando que no pasa nada El barrio de Galaguirnalda del año anterior Las bandas más desafinadas, sin suín y sin sueldo Alcaldes festejándole en sus casas con dinero del pueblo Un año más, celebrando que no tengo nada Te invito a la fiesta en mi casa de dona y cartón Va barnizada con lágrimas de primavera El clima está a favor de nuestra gente y nos pinta acuarelas Celebraré el día internacional de la tristeza junto a ti Esperando que aparezcan las perezas a pulir No hay nada esmosa si no han sido infeliz Y te van a periscar en todos tus dolores Y así te lamentarás Y la lágrima que viores será para celebrar Y te la secaré con flores y en un dedal Me las guardo por si algún día tú te olvidas de llorar Por si consigo que te olvides de llorar Un año más, celebrando que no somos nada Nos pisa la cara, nos borra nuestra identidad Y la piel pinta en paz Toda mancha de guerra Sin duda es el mejor de los días de nuestras vidas de mierda Celebraré el día internacional de la tristeza junto a ti Esperando que aparezcan las perezas a pulir No hay nada hermoso si no han sido infeliz Y te van a pellizcar en todos tus dolores Y así te lamentarás Y la lágrima que viores será para celebrar Y te la secaré con flores y en un dedal Me las guardo Por si algún día tú te olvidas de llorar Por si consigo que te olvides de llorar Por si la vida no quita las ganas de llorar Por si algún día hasta nos privan de llorar Por si algún día tú te olvidas de llorar ¡Pum! ¡Hola, hola! Nosotros somos una parte de Anxolotes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aquí haciendo una pequeña demostración de una de las canciones del Niño de la Hipoteca que se presenta este sábado en Bajo Circuito Deben irlo a ver, es muy bueno, ¿verdad? Así es, va a estar aquí el buen Gyu lo pronunciamos bien esperamos que lo puedan ir a ver es un gran pedazo de artista y tal vez les dejemos links de sus videos acá abajo, entonces esperamos lo puedan conocer, chao pa